Yo fui el que le hablé a Lala y convencí para que se quedara en mi lugar en MS. Grabaron el disco igualito, viejo. Si yo en un segundo decía, y así se escucha, MS, oiga. Lo hicieron gritar igualito en el mismo tiempo, todo, todo, todo. Después, Sergio me enseñaba el disco, me dijo, viejo, venga va acá ahí. Y pone el disco, y lo escucho y digo, ay, hijo de su pinche. Doblaron igualito todo, viejo, todo. Y ja, 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 se reía el güey. Y se reía, cabrón, y no, pues sí les funcionó. Con eso se fueron, ya pues empezaron a salir y a darle para todos lados.